Se va a salvar milagrosamente, falló el enfoque, y entra en medio solo, se lanzaba Troy por el flanco, Zelda acaba de llegar y con su rayo destructor podría hacer mucho, mucho daño, mientras tanto Cody en coma, a ver si puede salir de ahí, uy, Dios mío, está condenado Cody. Gracias por ver el video.